Bienvenidos amigos a otro video. El día de hoy vamos a hacer nuestra cita para hacer el trámite de nuestra INE, nuestra identificación oficial aquí en México. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Primero es la cita y después es el trámite. Así que vamos a iniciar con la cita aquí en este video. Bueno, vamos a iniciar con nuestro video tutorial del día de hoy. Bueno, aquí está muy fácil. Miren, vamos a buscar, vamos a poner en el buscador INE, Instituto Nacional Electoral. Le damos buscar y nos va a aparecer estos resultados. Nos vamos a, primero, que es .mx. Ese va a ser nuestro primer resultado. Ojo, atención porque hay páginas que son, que dan información, entonces puede uno ahí como que equivocarse. Tienen que buscar la oficial que es esta. Aquí, apréndansela, véanla. Y ya que estamos aquí adentro sin movernos tanto, nos vamos ahí donde dice credencial para votar. Aquí. Me gusta siempre mover el cursor, ¿no? Como cuando uno está nervioso y anda moviendo el cursor. Aquí le damos en credencial para votar. Y nos va a decir qué necesitamos para nuestra credencial. Bueno, primero podemos hacer aquí un reporte por robo de extravío, trámites de servicios, cita y el INETEL, que es el teléfono de atención personalizada. Bueno, esos son los servicios. Pero en el video de hoy lo que vamos a hacer es revisar qué necesitamos y cómo hacer nuestra cita, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Primero vamos a ver qué documento necesitamos para estar a la mano y ni siquiera hacer la cita si no los tenemos. Porque no falta por ahí que tengamos algún dato mal o nos salte un papel y ya estamos haciendo esta cita. Bueno, aquí dice que necesitamos preparar nuestros documentos. Necesitamos tres documentos de identificación. Tres documentos de identificación. Nacionalidad, comprobante de domicilio con fotografía. Deben ser originales y sin enmedaduras o tachaduras. Documento de nacionalidad. Puede ser el acta de nacimiento o una carta de naturalización si no eres nacido en territorio nacional. Y como identificaciones nos reciben varias. Miren, nos reciben el pasaporte, la cédula profesional, licencia de conducir, cartilla del servicio militar nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas con un máximo de 10 años de haber sido despedidas, credenciales de derechohabientes y credenciales de identificación laboral. Esas son las que tengan foto y sello y nos la reciben ahí como identificación con fotografía. Y el comprobante de domicilio, que es el que van a llevar para que aparezca en su identificación, en su INE. Pueden ser recibos de pagos de impuestos o servicios, estados de cuenta, contratos de arrendamiento recientes, copias certificadas, escrituras. Ahí pueden llevar, por ejemplo, su pago del Telmes, del DISH, del ICI. Ahí lo descargan, se llevan impreso. Y bueno, esos son los documentos que necesitamos llevar. Sí o sí. No se lleven la pura acta y no lleven comprobante o lleven identificación y no lleven acta. Hay que llevar los tres. Acta y alguna identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Bueno, ya lo tenemos. Ahora que estamos ahí, vamos a darle aquí en hacer una cita. Primero recuerden que hay que hacer cita por aquello de que la pandemia estaba muy complicada. Bueno, está muy complicada y no está así como que llego y me formo como antes. Hay que hacer cita. Nosotros, por ejemplo, vamos a darle aquí opción Ciudad de México y recuerda seguir los protocolos de seguridad, portar el cubrebocas, permitir toma de temperatura, aplicación de gel, acudir sin compañía a menos que requieras asistencia. Y no se te permitiera acceso al módulo si presentas síntomas de COVID o si no portas tu cubrebocas. Bueno, eso es para cuidarnos a todos. Aquí haces, pones tus datos, donde el módulo, esta cita es para el módulo. Si tú estás, por ejemplo, en otro estado y necesitas sacar tu cita, vas a llevar lo que te dije, la identificación, tu comprobante de domicilio, del lugar que quieres que salga en tu INE. Pero puedes escoger cualquier módulo para solicitarla. Y aquí están las citas. Verde, disponibilidad. Amarillo, poca disponibilidad. Rojo, sin disponibilidad. Moraditos, azul. Moraditos, días sin servicios. Y días sin disponibilidad de cita. O sea que ahorita no tenemos citas. Vamos a ver hasta cuándo. Octubre, noviembre, hasta diciembre. Por decirlo así, el 16 de diciembre. Escogemos nuestro horario aquí. A las 9 de la mañana. Todo es simulado, ustedes ya saben. Reservamos horario. No le vamos a reservar porque no queremos afectar a alguien que a lo mejor ese huequito lo ocupaba. Yo por andar haciendo el video se lo fastidio, ¿no? El trámite que vamos a hacer es una inscripción al INE. Vamos a dar de alta por primera vez nuestra INE a aquellos chavos que van iniciando en esto de sus identificaciones. ¿Qué documento voy a llevar? Mi acta, por decirlo así. ¿Qué será? Vamos a llevar una credencial para votar. No, porque es nuestra primera, ¿verdad? Una declaratoria. Una carta pasante. Es más acorde, ¿no? Comprobante de remisilio. Recibo de agua. Perdón, se me atoró ahí el gancito. Estaba comiendo un gancito. Recibo de agua. Y pago. Recibo de pago de agua. Ahora, aquí van a poner su nombre, sus apellidos, teléfonos fijos. Aquí van a poner su correo. Confirmamos el correo. Si necesitas alguna atención especial, no sé, acceso a silla de ruedas o algo ahí que te apoyen, lo vamos a poner aquí. Introduces el código que es este. Este lo vamos a escribir. ¿Resides en el extranjero sí o no? Ya respondes tú. Si resides en el extranjero, pones el país. Y le das aquí confirmar cita. Con eso nos va a llegar a nuestro correo una confirmación de cita. Como les digo, no le voy a dar clic para no fastidiar a nadie porque parece que hay pocas citas. Y no vaya yo por andar haciendo un video, quitarle el espacio a alguien. Bueno, pues ahí están. Ya que tengan su cita, recuerden llegar media hora antes, 45 minutos antes, solos. Lleven su propia pluma, por favor. Lleven sus plumas. Lleven sus documentos, tal cual dice aquí. Ya les dije cuáles son. Bueno, el trámite es gratuito. Tarda aproximadamente como una hora igual en que te lo den. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido y que muy pronto tengan su INE para que puedan identificarse y votar en las siguientes votaciones del país. Espero que les haya servido, les haya sido útil este video. Nos vemos adelante en otro video tutorial. Aquí estamos en cuarentena en casa y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para estar con ustedes. Recuerda, manita arriba, compartir, suscríbete y nos vemos. Chao, chao.